miren hicimos atolio de leche y nacatamales y ya están porque nos juntamos a toda la familia a festejar a los papás y y esto es pues hace calor pero está muy bueno el atolio de tamales son tamales con carne y con chil están muy buenos y ya el atolio ya está ya lo voy a apartar porque le puse leche y canela y no sé yo y poquitas toquitas para que esté bueno y tenga color y sabrosito y de dulce y pues que sepa bueno y lo vamos a hacer en la historia de Peltri es que necesito acucharadas porque está pesado el caso y me quemo y por eso lo estoy haciendo así entonces hay que festejar a los papás para que coman mucho atol y tamales y este pues hay que hacerles el festejo pues se lo merecen porque todo el tiempo trabaje y trabaje para todos para toda la familia miren tamales bien buenos enchiladitos y huele miren se ven buenos y huele buenos y están buenos vamos a destaparlos hay tienen muy pegada la hoja están bien suavecitos miren y hay miren miren están enchiladitos los voy a poner ya dos para que no se les sea un frío ya estoy acabando de servir no estamos todavía todos pero ya estamos la mayoría entonces vamos a comer ahorita que lleguen los demás pues sigamos comiendo falta este es el mío también a tole no la lleno para poder enfriar ya las hojas un ratito se las saco bueno pues me siento yo también pues a comer vamos a comer vamos a comer están que no más probaran están bien buenos también está bien bueno bien sabrosito de dulce está buenísimo pues nos falta el pastel ya lo vamos a partir porque porque ya queremos pastel pastel sí a ver aquí así el primero se ve muy bueno el pastel ahí voy más grande a ver aquí está vamos a darle vuelta al plato ahorita me sirvo el mío pero aquí no va a ser en vasitos aquí me siento a comer miren qué bueno se ve se ve bonito y bueno así huele bueno se ve bueno y está bueno así huele bueno yo 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 yo